San Pablo, municipio ubicado en el sur de Bolívar, es una de las poblaciones que le apostó al desarrollo de la zona con el reemplazo de los cultivos ilícitos por el de palma de aceite, para contribuir a la economía del municipio y la región con empleos formales y de calidad. Los pequeños palmicultores cuentan hoy en día con planes de asistencia técnica y acompañamiento empresarial a través de las alianzas estratégicas productivas, donde a través de contratos de comercialización entre pequeños productores con plantas extractoras, se garantiza la venta del fruto y el desarrollo óptimo de sus cultivos y sus comunidades. Entrevistados hablan de influencia de la palma en la región. Desde el 2002 inicié el proceso de ser palmicultora. Antes pues vivía muy mal, porque lo que hacíamos no nos daba para el sostenimiento diario de nuestra familia. Y hoy pues con eso vivimos y tenemos ya conseguí vivienda, vivimos de otra manera. Todos vivimos de eso y tenemos para el sostenimiento diario de nuestros hijos y nuestros nietos, que hoy ya tengo un hijo también trabajando en la palma. Se ha mejorado la calidad de vida de muchos, de muchos de los pobladores de aquí del municipio, sí. Por ejemplo en Apalsa nosotros estamos sosteniendo un promedio de 100 personas permanentes en las labores del cultivo de palma. Yo tengo dos hijos que ya son profesionales y tengo otra hija que está estudiando también, que también todo ha salido de allí. Gracias a Dios pues ahí tengo las palmitas y ahí estamos sobreviviendo. Nosotros iniciamos solamente lo que había por aquí eran cultivos ilícitos y entonces miramos que el cultivo de la palma de pronto nos ayudaba más porque era más beneficioso. La palma de aceite no ha sido ajena al conflicto armado colombiano y se ha visto afectada por consecuencia de los años de guerra permanente en los que ha vivido el país. Actualmente las comisiones primeras de Senado y Cámara del Congreso colombiano aprobaron el proyecto de ley que permite la creación de zonas de concentración para las FARC, instancia en la que la guerrilla dejará las armas si se firma la paz en los diálogos de Cuba. En San Pablo Bolívar, sus habitantes fueron consultados sobre este aspecto. A mi pensar yo diría que no, porque sí, ya estamos acostumbrados a este cambio de vida que tenemos, que es como más relajado, a esperar algo que no sabemos si es para bien o es para mal. No, pues para mí, yo no estoy de acuerdo, porque hubo un tiempo que vivimos muy mal, mucho conflicto o mucha guerra, entonces vivía uno muy asustado, vivía uno corriendo, entonces pues no estoy de acuerdo. Pues no estoy de acuerdo. Yo tuve la oportunidad de vivir en la zona y lo que decían, sentir que cada 15 días, tener que uno correr a base de los diferentes conflictos, cada vez que ingresaba los grupos armados al pueblo, pues tener que uno que esconderse, meterse bajo la cama para tratar de evitar ser afectado por esta problemática de la zona. Pues por esa simple razón no estoy de acuerdo. Si nos va a traer más violencia la cuestión, yo creo que mejor que no. Si va a traer bienestar para la comunidad, para la región, yo creo que sí. La Federación Nacional de Cultivadores de Palma de Aceite, FEDEPALMA, seguirá trabajando en el mantenimiento de esta agroindustria en Colombia y sus regiones apartadas, ejemplo claro del desarrollo social y económico del país, un sector de ejemplo de inclusión a través de una agricultura sostenible y en constante crecimiento. ¡Gracias!